Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Le recuerdo que hay redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Bueno, pues el viernes santo se dejó sentir en buena parte del país un terremoto intenso del que afortunadamente no hubo víctimas y solo se reportaron dañas a casas en algunos municipios del estado de Guerrero y en algunos edificios de la Ciudad de México. Aunque ciertamente no se puede predecir un temblor, ni hay indicio que determine científicamente en qué momento del día o mes es más propenso para movimientos telúricos. En los últimos 10 años, tan solo 9 temblores mayores a 6 grados en la escala Richter se han registrado durante las 8 horas en las que el grueso de los habitantes en México duerme. Lo anterior contrasta de manera importante con el mediodía, hora que rebasa por mucho el promedio de los temblores que se generan cada hora. De acuerdo con el Registro Histórico del Servicio Sismológico Nacional, de abril del 2004 a la fecha se han registrado 104 movimientos mayores a 5.5 grados, de los cuales 65 van de los 5.5 a los 5.9 grados, 35 de los 6 a los 6.9 grados y tan solo 4 han alcanzado más de 7. La hora con mayor actividad sísmica es a las 12 y a la 1 de la tarde, por lo que en este lapso se han registrado 10% de los temblores considerados como más fuerte. A diferencia de esto, las horas de menor actividad sísmica coinciden con las de menor actividad humana en el país, ya que de las 22 horas a las 6 de la mañana se han registrado 29 sismos fuertes. Haciendo un recuento, en el 2012 ha sido el más activo en los últimos 10 años con 22 temblores, lo que representa poco más del 20% de los 104 sismos reportados en el periodo. En promedio, el país tiembla fuerte y la región más activa es la del Pacífico Sur, en la que se han contabilizado el 50% de los temblores fuertes, 28 en Chiapas, 14 en Guerrero y 10 en Oaxaca. Nunca está de más compartir esta información y recordar que la prevención ante estos eventos puede ser vital incluso para salvar la vida. Y en donde tampoco deja de temblar es en Banamex, como ya se había anticipado en efecto financiero. Los problemas en esta filial mexicana de Citigroup están lejos de finalizar. Por ello, y para que nos diga en qué va este escándalo de fraudes, consultamos a Guillermo de la Sierra, analista de Visor Financiero. Escuche. Como recordarán, en febrero pasado, Citigroup reconoció que su filial mexicana, Banamex, fue víctima de un fraude por 400 millones de dólares perpetrado por la empresa Oceanografía. Esta situación provocó que la matriz norteamericana incluso tuviera que modificar su reporte financiero de 2013 y en nuestro país ha provocado que se destape toda una verdadera cloaca. Hace apenas unos días, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reconoció también que esa institución fue víctima de un segundo fraude, esta vez por 30 millones de dólares, presumiblemente perpetrados por la empresa Heria, a quien por si no fuera suficiente se relaciona con funcionarios de administraciones panistas pasadas. Ciertamente, las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses han reconocido que hace falta más severidad en las medidas que implementa el banco para evitar situaciones ilegales. Por ello, Michel Corbat, director general de Citigroup, confirmó que las investigaciones continuarán al tiempo que ya se tomaron medidas disciplinarias que resultaron en el despido incluso de un ejecutivo cuyo nombre aún no ha sido revelado. Esta es una señal clara de que las fallas éticas pueden poner en peligro la credibilidad de la institución, según las propias palabras de Corbat, y prometen ser un parteaguas en la fiscalización del banco. No hay que olvidar que este escándalo llega en un momento en que la matriz norteamericana batalla por aprobar los llamados test de estrés, los cuales les impone la FED estadounidense para evaluar su capacidad ante una crisis severa. Uno de los principales retos reconocidos por los banqueros en la pasada convención bancaria es la de generar condiciones que les permitan disminuir los riesgos de sufrir desfalcos y prácticas irregulares. De hecho, se supo en esta reunión que Oceanografía la deuda 40 millones de dólares a Banorte, mismos que dado el concurso mercantil que ya enfrenta esta firma, podrían estar en riesgo de recuperarse. Como vemos, lejos de terminar, esta historia de trampas tiene todavía muchos episodios que contar. En otras cosas, arrancó la temporada de reportes trimestrales de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Aunque falta todavía la mayoría de las emisoras por publicar, hay un par de elementos que tenemos que vigilar. En primer lugar, el grueso de las empresas listadas en el mercado bursátil padecerá afectaciones durante el primer cuarto del año por las afectaciones que tuvo la implementación de la reforma fiscal, especialmente por un incremento de la carga tributaria vía ICR y por el incremento de impuestos a la comida considerada como chatarra, los refrescos y las bebidas azucaradas o el alimento para mascotas. De hecho, como lo viene reconociendo la tendencia del indicador denominado confianza del consumidor, los mexicanos no se sintieron con ánimo de salir a gastar en bienes duraderos, al mismo tiempo que los hombres de negocios no encontraron condiciones para invertir. Esta situación ocasionó que Walmart de México tuviera una caída de 4.4% en su utilidad neta durante el primer trimestre de 2014, en tanto que Comercial Mexicana registró una baja de sus ingresos durante el periodo, consecuencia de una disminución de sus ventas. Entre los mejores librados de lo que llevamos del primer trimestre del año se puede contar Gruma, que alcanzó una mejoría de casi 300% en su utilidad neta, mientras que del lado de los malos resultados se cuentan nombres como Alfa y Kimberly Clark de México, por citar ejemplos. Hay varios sectores de los que todavía se esperan buenos desempeños, entre los que se cuentan los aeropuertos, los fideicomisos de inversión en bienes raíces y algunas tiendas comerciales especializadas. El caso de las fibras, puesto que prácticamente todas anunciaron adquisición de nuevos y muebles en el trimestre, lo que significaría mayores ingresos, mientras que las tiendas especializadas intentarán exprimir hasta lo último de las agresivas estrategias implementadas. Esta semana hay que estar atentos a los reportes de firmas muy importantes en el piso de remates como Cemex, América Móvil y desde luego Televisa. Vamos a hacer una pausa, les recuerdo que hay redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. ¡Gracias!